bienvenidos un día más a mi canal he estado haciendo cositas si está haciendo cositas como por ejemplo dame un segundito he recuperado mi munición así que podéis ver munición analgésicos etcétera entonces también he hecho cosillas que ha sido pues como podéis ver ha ido tomando islas sitios etcétera casi todos o sea casi todos los que ya tenía explorados obviamente y me quiero quitar esta isla de aquí que por eso hemos venido aquí la cosa es que si no tomamos la isla cuando la limpiamos vuelven a aparecer me parece guay me parece interesante pero delita delita a ver por dónde subimos que no quiero que se me lee son las tres de la tarde veremos si me da tiempo a limpiar todo esto porque recuerdo que ésta estaba un poco chunga no sí 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 y más si me meta así y más si me vale aquí no hay nadie tenemos un aquí que no se han enterado de nada ya la que me acaban de dar hay alguien por abajo parece que sí no no lo sé parece que hay alguien por abajo pero no lo sé vale tenemos un tío arriba no cae hola y me han hecho en serio joder qué maquinaje son joder joder suele dar una bala vale tiene que estar que cae ya no le doy eh lol vale me voy a curar hay alguien por abajo eh sí con una escopeta encima no la escopeta está enfrente pero hay un tío por aquí abajo voy a por él va dónde está hombre lo estaba escuchando todo el rato no puede ser o me está troleando jeje qué raro ¿no? ahí veo hostia tío no puede ser que me metan esas hostias de lejos con la escopeta loco me están dejando temblando tengo poca vida aún eh para meterme a hacer algo sí porque me van a reventar a ver si sube un poquito más rápido que de hecho dijeron que eso lo habían cambiado y que ahora la vida subía más rápido mmm no sé yo jeje no sé yo viene alguien ahí eh sí le acabo de ver la cabeza sube alguien por aquí por mi derecha pero yo creo que tiene que estar arriba o algo eh eh lo he vuelto a ver ahí lo veo hay dos qué fancho tío pero se lo tengo reventado o sea le he reventado oh ah no está arriba está ahí qué lol eh le voy a hacer algo desde aquí con esto sí creo ¿no? sí ah sí sí ja 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 hostia eh este es mejor el que tenemos ¿verdad? sí pues hay que sí hay que ponérselo no podemos ahora obviamente pero lo haremos lo haremos y me temo que me voy a tener que ir de aquí porque mira cómo estoy hostia eh me piro sí 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 es lo mejor me voy a pirar voy a arreglar el chaleco a cambiar de casco lo vamos a mejorar y ya volveré por aquí sí ya volveré mi casa está pues este que está por allá la naranja no es eh la naranja es la mina o sea la mina de metal mi casa tiene que estar por ahí vamos hostia vamos para allá a ver vamos a empujar esto vale no hace falta jeje no hace falta ya se empuja solo vámonos de aquí ahora nos vemos venga qué desastre qué desastre por cierto aprovecho para enseñaros la base lo que he hecho tampoco he hecho gran cosa he puesto un motorcito aquí con unas luces es que no puedo poner más luces por cierto así que solo tengo esto es un poco triste pero es que no tengo más y bueno aquí puedo crear eh la gasolina obviamente no así que con los químicos que tenemos aquí y vamos dándole luego tengo madera que me estoy quedando ya sin madera como podéis ver me estoy quedando sin madera pero bueno no pasa nada al menos puedo crear combustible que es lo importante y luego aquí pues bueno como podéis ver guap ahí estamos bien pues nada voy a ver si puedo crear el casco que no sé cuánto tengo por aquí a ver uno solo cuánto han ido por el casco han ido mucho más obviamente uy la mesa de investigación no las de armaduras aquí estamos vale tres todo lo demás lo tengo y podemos hacer esto que se ve mejor allá arriba se ve mejor allá arriba vale pues voy a crearlo voy a ver si bueno sí sí que puedo sí que puedo claro tengo cinco más perfecto voy a crearlo y nos vamos a ir de vuelta para allá sí a ver si podemos hacer algo para cuando salga de día que salga de día breve obviamente así que bueno necesito ocho me sobran dos así que vamos a poner dos por aquí voy a palmar o no sé lo que va a pasar la verdad pero tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo porque si no voy a estar palmando y no puede ser aquí no hay nadie loco están ahí enfrente todos pero no hay nadie por aquí qué guay en serio vale la otra opción no mi opción va a ser esta están todos ahí desde aquí me puedo cubrir ¿no? más o menos vale vamos a empezar por ese de ahí va con escopeta no creo que de tan lejos pueda hacerme daño ni siquiera lo hago yo vale me ha dado un poquito hostia que se viene que se lía me hace gracia el que se agarra ¿ya? ¿ya me tengo que aplicar una venda? ¿en serio? uno menos aprovechamos sí que si no después es peor vale otro menos de allá adentro ¿en serio? por favor que se comporten hostia hostia ahí lo veo ahí lo veo la putada es que no me gusta esta mira de verdad espero que metan nuevas ¿eh? sí espero que metan nuevas porque hostia hostia vale tengo una arriba ahí está ahí está con escopeta loco ¿pero qué me estás contando? tío me hace sentadillas me hace sentadillas ¿qué me estás contando? loco solo os voy a decir que miréis cuántas veces he muerto tres tres veces estoy intentando llegar recoger los cuerpos y después ponerme a grabar pero no 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 está saliendo bien la cosa ¿no? en total he creado dos motos acuáticas encima dos motos acuáticas esta barca no porque la he cogido pero las motos las he tenido que crear desde cero sin comentarios vamos a ver qué puedo hacer pero de verdad que estoy un poco hasta los narices pues eso hasta las narices yo no sé qué tío por aquí me dispare y me mata de verdad no lo sé no lo sé no lo sé parece que ahora está afuera ¿no? sí madre mía si es que hay mucha gente sube ahí viene uno lo he visto vale pues para él tenemos esto vale sigue ahí sigue ahí sigue ahí ¿cómo que no le he dado? impresionante me encantan las hostias que me tienen de tan lejos sí ahora ese también disparando aquí había uno ese es ese era vale por aquí no hay más enemigos si es que he matado un mogollón os lo juro un mogollón aquí tiene que haber esta gasolina ah pues no hay granadas vámonos es que estoy hasta las narices de verdad no sé aumenté la dificultad y no se me da muy bien pues corre a por mi cuerpo corre a por mi bolsa no hay nadie cojamos todo ahí estamos vale he visto una ahí enfrente lo he visto lo he visto lo he visto a lo mejor le podemos trolear por aquí o las balas no darán le veo las piernas vale vale caerá ahí ha caído ja ja miramos a ver si sale el arma nueva que no voy a tener suerte pero no miramos escucharme una AK esto ya es otra cosita esto ya es otra cosita vale donde hay más enemigos que no veo debería de sí debería de ir ahí pero bueno vamos a seguir por aquí hostia hostia la hostia que me ha dado vale ha caído hay alguno más no vamos a mirar aquí también a ver que hay madre mía los vehículos que están allá abajo ja 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 venga va la tenemos aquí lol y tenemos esto para saber cómo se hacen las granadas vale perfecto me mola me mola me mola me ha costado conseguir una de las nuevas armas una al menos algo es algo oye algo es algo oh que guay estoy contento estoy contento muy contento no iba a coger eso lo voy a dejar ahí la verdad bien oh oh los acabo de ver a esos dos de ahí a ver que pasa que no llego ah pero uno se le ha caído y el otro no hola vale estaba nada de vida estaba nada de vida el pobre vale recomiendo ir con escopeta por aquí por las sorpresas y todo el rollo vale aquí no importa uff vale podía haber caído antes con la primera esta que le he dado no sé no sé hola bien aquí no veo a nadie vamos a recoger esto primero tiene que haber gente obviamente pero aquí ahora mismo no los veo no hay nadie por aquí ¿y por aquí? tampoco pues a lo mejor tiene que estar por aquí puede ser como la última vez que he estado aquí dentro wow menos mal eh la M16 hostia no quiero perder cosas hasta aquí tiramos esto sí pillamos esto el casco lo podemos vender vale falta aún alguien eh sí falta alguien aún vamos a mirar por aquí vale 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 por fin hostia más cositas qué pena qué pena que se me cae qué pena que se me cae vale ahí estamos bien pues ahora tengo que poner una bandera si no quiero que aparezcan de nuevo aquí así que vamos a ir al vehículo bueno vehículo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Pero al menos he encontrado Una arma nueva Y la probaremos En su debido tiempo Obviamente Vale No está en este barco Yo tenía madera Claro, no sé, no sé A la miraré A la miraré, a ver Pero yo tenía madera y tela Vale, aquí tengo Madera y tela Vamos a poner la banderita Y con esto dejo el gameplay por aquí Y continuamos el próximo día Espero que os haya gustado A medida de lo posible De ser así Pues dejad un like y compartir Que viene muy bien Y nada, el próximo día probaremos La nueva Sí, que la tengo ahí Me la llevaré, la crearé Y el próximo día la probamos en otra isla No sé en dónde, pero yo qué sé Podemos seguir limpiando por aquí abajo Este no es difícil En teoría Lo que en su momento me costó Y a lo mejor ahora también me cuesta Podría poner una cama aquí Donde tengo las barcas Porque así si palmo Cojo de aquí y la llevo para allá Sería buena idea Sería buena idea, la verdad Lo único que necesito A ver, a ver, a ver Puedo crear la cama Pero necesito crear Voy a pillar metal Creo una plataforma Y ponemos una cama ahí Y ya estaría Aparcado Bueno, no puedo subir De hecho podría dejar hasta comida Sería buena idea también Dejar comida Sí, yo creo que sí Metal tenemos aquí Vamos a construir Ah, me falta aún Vale, no pasa nada Tiene que haber más, obviamente ¿Dónde? Pues por aquí ¿Dónde? Pues por aquí Ahí abajo Por ejemplo Tenemos más Y ahora Construimos la base Pues Lo mejor sería Por aquí mismo, ¿no? Ahí mismo Sí Y creamos la cama también Creamos la cama Y ahora Vamos a ver si podemos Construir también un baúl Me falta metal Vale Pues voy a hacerlo Dejo ya por aquí el gameplay Lo dicho Si os ha gustado Ya sabéis Like Compartir Y nos vemos en el gameplay Un saludo Ya Cuidarse